Señores, se viene el segundo adagio de esta noche. Están ya, atención. ¿Cómo arrancaste la tele? Perdón. Bertona, usted ingrese y después presento yo. Dele un beso, un suavecito, como un principio. Qué lindo, qué lindo es. Es un programa que motiva el amor. Muy bien. Caliento un poquito. Señores, bueno, atención. Acuérdense que están por venir los Praditas, los Jopitos, los Bertonitas. Señores, se viene la atención. Fernando Bertona, Ile Pechala, música, maízalo. ¡Vamos! ¡Arriba, chicos! ¡Gracias! 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 algo, Marcelo. ¿Terminó, Marcelo? Terminó, Marcelo. Excelente. Ya está, usted, díganme cuánto entró. Los vi tan contentos ahí. Los gauchos, estos son tremendo. Señores, bailaron Fernando Bertona a Glenn Bechara. Está como enojada por algún truco que no le salió algo, ¿no? Sí, una coreografía bárbara. Pero ahí pasó algo, ¿no? Sí, sí, no pudo subir. Qué bronca. Por eso sí, porque vi que es fe de justo bueno, ¿no? Señores, ahí está, claro.